Cuando estoy en Cajamarca Cuando estoy en Cajamarca Que feliz que yo me encuentro Al estar con mis paisanos Tomando yo mi chichita Tomando yo mi chichita Al estar con mis paisanos Tomando yo mi chichita Tomando yo mi chichita Así es mi tierra señores Así es mi tierra señores Que no les cause admiración Que no les cause admiración Así es mi tierra señores Así es mi tierra señores Que no les cause admiración Que no les cause admiración Hecho lo que a mí me quiera, hecho lo que a mí me quiera Que me entregue su corazón, que me entregue su corazón Hecho lo que a mí me quiera, hecho lo que a mí me quiera Que me entregue su corazón, que me entregue su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!